bueno hola qué tal cómo están bueno estamos en un nuevo vídeo bueno en esta parte para comentarles acerca de lo que fue en este pequeño proyecto no la remodelación de una vivienda unifamiliar de un nivel no para esta construcción bueno en esta construcción se llevó a cabo no sé si se construyeron más o menos 110 metros cuadrados no esté lo que conformaba la parte de la loza ligerada el que es el techo este reforzamiento de columnas se está enchapando ahorita como podemos observar ya las reposterías de la cocina junto con los muros de la cocina no como podemos observar ya estamos en la parte del enchape de los pisos de la cocina no para esta cocina tenemos un área más o menos de cuatro metros por bueno que como podemos y como les sigo contando no bueno para esta parte este formato de porcelanato bueno en esta parte es porcelanato no el porcelanato para este formato de 60 centímetros por 60 centímetros y tenemos este bueno en esta parte ya se está haciendo lo que tiene que ver con la limpieza del contrapiso no porque previo recordemos que previo a la instalación de los pisos hay que darle este un mantenimiento y una limpieza adecuada no para que en un futuro este las piezas de porcelanato no queden malas cintadas ni mal pegadas y con el tiempo se despeguen no recordemos que tiene que estar la superficie limpia no son varios pasos en este paso lo que se realiza es la limpieza la limpieza de lo que tiene que ver con el piso no hay recordemos que para este piso es un piso frotachado no es un contrapiso y recordemos que tiene que estar este libre de polvos no de polvos la superficie no en donde vamos a poner el porcelanato no aquí tiene que estar bien bien limpio no sin nada de polvo como se puede observar en esta parte ya se están limpiando barriendo no se utiliza la escoba como les decía no es un piso frotachado previo tiene varias capas no el primer piso que es el fil del falso piso que es una capa de más o menos entre 8 9 centímetros de espesor de puro concreto simple y en la parte de encima se le hace una pasta no un contrapiso de entre 3 y 4 centímetros no para esta parte del contrapiso no una vez ya limpio se pasa al siguiente paso no que es la parte ya en sí del enchape no del asentado recordamos que previo al enchape hay que ser el respectivo para ver si el tigre ya está para ver si el tigre ya no se lo voy a poner en la tercera parte de encima de los y y y y y y y y para no ya, como podemos observar una venta de preciosidad, se rocea y se empieza con el proceso del asentado, como les decía, lo que tenemos ahí atravesado es una regla, una regla que era el tope, ya previo a lo que tiene que ver con la colocación de las piezas, ya realizada lo que tiene que ver con los trastos, como van a entrar los ejes, las escuadras en las esquinas, los ejes en las entradas principales. Bueno, también se utiliza por ejemplo, en las entradas principales, en las entradas principales, en las entradas principales, o en las entradas principales, de una parte de fibra utilizando esta herramienta que se llama rastrimo, también es de un tipo, que tiene que ver con este momento, y luego podemos cerrar, posteriormente mostrar la pieza, que es la pieza de la planta, como podemos observar, estos son los ejes, son los ejes referenciales de las escuadras, y los trastos de las ejes, de las escuadras principales. Estas son los ejes referenciales, y seguimos, arrancamos con el proceso, no vencí el proceso, el proceso de la parte, el paso número 2, en la central, y también es la pieza de la central, en la pieza de la pieza de la planta. Para que vean, no tenemos ni idea de más o menos, que es lo que hacemos, que es lo que se hace, no una vez ya puesto el pegamento, colocado con el rojo, se coloca, se va colocando la pieza, no, la pieza como les estaba diciendo, de esta parte, tiene una regla, he hecho para todas las piezas, por ser el punto de pegamento, para que prácticamente la regla, sea el tope, y el eje referencial, de lo que tiene que ver con el trazo. Aquí podemos observar, ya está puesta una pieza, no, y lo que se pasa ahorita a hacer, es el previo, este, compactado con el mazo de goma, un combo, martillo, o mazo de goma, no, o a veces utilizamos también el vibrador, este, el vibrador, el vibrador eléctrico, no, para lo que tiene que ver con el acomodado de cada pieza. Bueno, netamente esto es lo que tiene que ver con el asentado, no, hay que tener bastante cuidado a la hora que se esparce, todo a la parte del pegamento, tiene que quedar bien esparcido. Para ir pegando paso por paso, no, pieza por pieza, no, en este caso se procede a pegar todas las piezas, como podemos observar en la parte derecha, se puede observar una regla, no, una regla de aluminio que prácticamente este viene a ser lo que es el tope, no, de todas las piezas, de toda la hilada de las piezas, no, ahí se van colocando, ya se colocó una, ahorita se va a colocar la siguiente, la pieza número 2, y como les decía, no se utiliza un mazo de goma, un combo de goma, o un vibrador eléctrico, no manual, aquí como podemos observar, este es para netamente ya acomodar en sí lo que es la pieza, y no quede en ningún espacio de aire, no, entre la superficie del piso frotachado versus la pieza de porcelanato, no, que los une el pegamento que les estaba comentando, y bueno, como podemos observar, este es el procedimiento, no, ya tenemos 50, es un video rápido, más o menos de 8 minutos, en donde les estoy contando más o menos lo que uno viene haciendo, no, lo que uno hace en los trabajos de construcción, en esta parte, en lo que tiene que ver con la parte de acabado, no, recordemos que para el proceso constructivo de la instalación de pisos de porcelanato, en este caso, como les comentaba, 60 por 60, no, la tapa, obviamente que no, para asentar este tipo de porcelanato, este tipo de pisos, primero hay que hacer el piso, no, que obviamente, cuando está en tierra, es un proceso donde prácticamente primero, se realiza la compactación del piso, el mejoramiento del terreno, una vez, este, ha hecho esa parte, se vacía el concreto, no, como les decía, entre 8 y 9 centímetros de concreto simple, no, y, este, previo, después de eso, se hace el contrapiso, una vez hecho el contrapiso, si la superficie se llena de polvo, está con imprezas, hay que limpiarlo, hay que barrerlo, una vez limpia la superficie, se trazan, no, los ejes, las escuadras, y después se pasa al procedimiento del hinchape, no, como podemos observar, este es el proceso del hinchape, bueno, estamos ya prácticamente, como les digo, es un video corto, espero que les haya gustado, que les haya servido de algo, y más o menos, para que ustedes tengan una idea, no, este, y nada, me retiro, agradezco, si llegaste hasta este momento del video, espero que le des un like, te suscribas, y ya pronto, prácticamente muy, intentaremos, este, realizar, este, la parte de la finalización, de lo que tiene que ver con, el proceso, de toda la instalación, y como finalmente, quedó la cocina, o como va quedando, como podemos observar, ya esto fue, lo que tiene que ver con el paso de un día, no, este, ahorita se lo que fue, se pasó a retirar, lo que tiene que ver con, la regla que había, no, y como podemos ver, es el escuadra que fomentó, no, la regla, se puede ver el trazo, rayado, y prácticamente, ya se está terminando, lo que tiene que ver con la jornada del día, podemos observar, y se está verificando, que no queden ninguna pieza, y que todas las piezas queden niveladas, no, como podemos observar, este, este es un proceso largo, no, en este más o menos, nos, tardó casi, un día, y un poquito más, no, este es un video de nueve minutos, casi, perdón, diez minutos, con algo, este, como les digo, es una forma resumida, espero que les haya servido de algo, y en algún momento, intentaré subirles, este, una parte de lo que es más o menos, como que, como quedó, no, como quedó en sí, el enchape, de lo que tiene que ver con la repostería, de la cocina, la parte de las mesas, la parte de los muros, y lo que tiene que ver con el proceso de instalación de, lo que tiene que ver con las piezas de porcelanato, de 60 por 60, esperando, esperando que les haya servido de algo este video, y, saludarlos, si llegaste hasta acá, recuerda que, si puedes, si quieres, si puedes suscribirte, suscríbete, y nada, pues espero que estén bien, cuídense, y bendiciones, saludos, y, Emilia Gómez, como quedó, si tienes un proyecto de instalación de, los kilómetro deANS que se fijen, debería haber recibido en un 열�fl Michelau, Gracias. Gracias.